En tu caminar siempre encontrarás a niños o niños perdidos Llevarás a Dios un lugar mejor Siempre en la noche el corazón La amor y esperanza en el corazón En tu caminar siempre encontrarás a niños o niños perdidos Llevarás a Dios un lugar mejor Siempre en la noche el corazón La amor y esperanza en el corazón La amor y esperanza en el corazón La amor y esperanza en el corazón